Bien, pues entramos a este tema número 12. Vamos avanzando rápido en este curso de Eucaristía. Ya solamente nos quedan esta y otras ocho lecciones más. Y bueno, pues este tema se titula el memorial y la ofrenda. Hay que ver pues que en la Eucaristía hay estos dos elementos que son muy importantes, el memorial y la ofrenda. Sobre el memorial vamos a decir ahorita solamente cuatro elementos muy importantes. En primer lugar, recordar que el memorial pues es el relato de la institución de la Eucaristía que la comunidad hace en la celebración y que así expresa la aclamación memorial con algunas frases, con algunas formulaciones muy concretas con las cuales quiere subrayar este carácter de memorial. Recordemos que memorial es la actualización del misterio de Cristo en cada celebración de la Eucaristía. Entonces vemos que estas formulaciones son, por ejemplo, cuando se dice anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección o por tu cruz y resurrección o cada vez que comemos de este pan y este cáliz. Bueno, así se expresa el sentido pascual y memorial que tiene la Eucaristía. Y con esto también hay un ámbito escatológico. Escatológico significa que es del final de todos los tiempos que viene hasta el final de los tiempos. Lo escatológico es hacia donde nos dirigimos, que es a Cristo mismo, a Dios mismo, pero al final de toda la historia. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta escatología? Cuando nosotros decimos en nuestra aclamación, ven Señor Jesús o cuando decimos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Pero cuando decimos ven Señor Jesús o cuando decimos hasta que vuelvas, estamos hablando de lo escatológico. Es decir, hasta que venga el Señor al final de los tiempos, nosotros queremos seguir celebrando este memorial de la Eucaristía. Un segundo elemento es que el sacerdote en la plegaria posterior, o sea, enseguida de la consagración, en las oraciones que siguen de la plegaria eucarística, también expresa el sentido memorial de la Pascua de Cristo de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, también en las plegarias eucarísticas encontramos como el sacerdote manifiesta que esta celebración es realmente un memorial, la actualización del misterio pascual de Cristo. ¿En qué consiste el misterio pascual de Cristo? En su pasión, muerte y resurrección. Estos tres elementos, pasión, muerte y resurrección, son el misterio pascual de Cristo que nosotros celebramos y que hacemos memorial de ello en cara a Eucaristía. Otro tercer elemento es que toda la comunidad cumple en la celebración el mandato de Cristo de que se celebre este memorial y está expresado, recordemos, lecciones anteriores en San Lucas y también en San Pablo, ¿verdad? En sus escritos referentes a la Eucaristía, ahí aparecen estos elementos que nos recuerdan el mandato de Cristo de celebrar la Eucaristía. Cuando dice, hagan esto como memorial mío. Entonces, este es un elemento importante. Cumplimos con el mandato de Cristo que nos dejó la Eucaristía y además nos dio el mandato, hagan esto en memoria mía o como memorial mío. Las cuatro plegarias principales del misal usan la misma expresión cuando dicen celebrar el memorial. Ahí aparece muy explícitamente y en las demás plegarias, obviamente, pues también se hace una alusión especial a esto. Y un último elemento, bueno, sobre el memorial, la celebración de la misa de la Eucaristía, nos recuerda la Pascua histórica de Cristo, o sea, lo que realmente sucedió históricamente y a la vez anticipa la comida escatológica del reino. Es decir, fíjense, nos remite al pasado en la Pascua, en la Cena de Cristo, que fue hace tanto tiempo, pero también nos presenta el banquete futuro del reino. Entonces, vean cómo pasado y futuro los reunimos en el presente y ahí los celebramos de una manera tan especial a través de lo que es el memorial. En el memorial de la Eucaristía o haciendo memorial en la Eucaristía, nosotros estamos remitidos a la Cena Pascual de Cristo y estamos también remitidos a la Cena Última en el Reino de los Cielos en el futuro. Y en el presente estamos viviendo de una manera actualizada estos misterios. Así de que ahí tenemos un anticipo del cielo y también tenemos la memoria de la Cena de Cristo, pero esto es un memorial, entonces se actualizan en el presente tanto la última Cena de Jesús del pasado como la Cena que esperamos nosotros disfrutar en el banquete celestial en el futuro, en la gloria de Dios. Bueno, esto es en cuanto al memorial, estos cuatro elementos. Pero ahora vamos a los elementos de la ofrenda. ¿Qué podemos decir? ¿La Eucaristía es realmente una ofrenda? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de ofrenda? Vamos a decir aquí también cuatro elementos. Fíjense, el primero de esto es que el memorial, del que acabamos de hablar ahorita, se convierte en una ofrenda. El sacerdote, el presidente de la Asamblea Eucarística ofrece a Dios la entrega pascual de Cristo en la cruz y este acontecimiento se hace presente allí en la celebración. Todas las plegarias hacen mención de la palabra ofrenda o incluso la frase te ofrecemos. Hay que recordar que ofrenda es lo que nosotros damos a Dios o queremos ofrecerle a Dios, no porque Dios lo necesite. La ofrenda es una acción de gracias que nosotros hacemos a Dios. Entonces, le ofrecemos al Señor lo que somos, lo que tenemos, con la intención de agradarle, pero no porque Dios tenga necesidad de nuestra ofrenda. O sea, somos nosotros los que tenemos necesidad de reconocer la grandeza de Dios y por eso lo hacemos a través de la ofrenda. Claro, volvemos a estar pensando ahorita en una ofrenda. Por ejemplo, una ofrenda, ah, pues cuando yo llevo algo, ¿no? Algunas personas se acostumbran, sobre todo en misas solemnes, aunque también en algunos otros momentos, llevan de ofrenda despensa para los pobres, una canasta de fruta, hostias, vino. Bueno, no entro ahorita aquí en la cuestión litúrgica de qué es lo que se debe ofrecer y no. Nada más hago el paréntesis de que, bueno, lo que se ofrece realmente y concretamente en la Eucaristía es el pan y el vino, concretamente. Ya después han agregado otras cosas, otros elementos, y bueno, no entro en discusión allí, pero sí lo que se ofrece concretamente en la Eucaristía y de una manera así más específica, pues es el pan o las hostias y el vino. Y bien, esto nosotros lo hacemos precisamente como un ofrecimiento, de ahí viene la palabra ofrenda. Le ofrecemos al Señor lo mejor que tenemos, le ofrecemos al Señor lo que somos y le ofrecemos al Señor especialmente nuestra alabanza. Pero con estos signos especiales nosotros hacemos una ofrenda. Entonces el memorial de lo que decíamos hace un momento también es una ofrenda. Ese pan y ese vino que se presentan ante el altar, entonces también son no solamente para realizar el memorial, sino también tienen sentido de ofrenda. Entonces esto se ofrece. Segundo elemento, la plegaria, la plegaria eucarística, presenta muy relacionados entre sí el aspecto de sacrificio y el memorial. O sea, la ofrenda y el memorial van muy unidos y lo que celebramos es la memoria sacramental del sacrificio de la cruz. O sea, Cristo que se ofreció. Fíjense, la ofrenda por excelencia es Cristo. Y entonces nosotros hacemos nuestra ofrenda del pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo que se ofrece en la cruz. Entonces hay que ver cómo la misma plegaria eucarística nos habla de esta íntima relación entre lo que es la ofrenda y el memorial. Bueno, un tercer elemento. Hay algo más. Aquí la comunidad se ofrece a sí misma también en la santa misa. O sea, no solamente es llevar el pan y el vino y ahí están las ofrendas y ahí quedaron. No, con ello nos ofrecemos nosotros mismos. Y toda la comunidad misma se ofrece a Dios. Nosotros mismos somos ofrenda para Dios. Y fíjense, voy a darme a la tarea de leer unas frases muy pequeñitas que vienen en las diferentes plegarias. Entonces voy a leer la frase y enseguida en qué plegaria viene para que identifiquemos en qué momento la comunidad se ofrece a sí misma en la eucaristía. Por ejemplo, en la plegaria 3, fíjense, que Él, el Espíritu Santo, nos transforme en ofrenda permanente. En la plegaria 4, seamos víctima viva para tu alabanza. Plegaria 4. Dice otro, acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. La asamblea juntamente con la ofrenda de su Hijo. La asamblea se ofrece. Esto viene en la plegaria 2 de la reconciliación. Luego, en la plegaria 1, con niños, dice, acéptanos a nosotros juntamente con Él. Nosotros también nos ofrecemos junto con Cristo. Esta es plegaria 1 de niños. Otra, Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con Él nos ofrezcamos a ti. Plegaria 2, con niños. Clarísimo. Otra, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Plegaria 3, con niños. Entonces, vean cómo constantemente vemos esta alusión a que la misma asamblea también se ofrece a Dios en Cristo. Nosotros también somos ofrenda. Bueno, y el último punto sobre la ofrenda. El sacrificio de Cristo atrae a toda la iglesia consigo y con Él la ofrece. Entonces, toda la asamblea, toda la iglesia en la Eucaristía es ofrecida por Cristo al Padre. Y aquí termino esta lección leyendo esto de San Agustín, que lo expresa así. Ahí va. Cristo se entregó una vez para que nosotros nos convirtiéramos en su cuerpo. Pero de esta entrega suya quiso que hiciéramos un sacramento cotidiano en el sacrificio de la iglesia, que así por el hecho de ser cuerpo de Cristo cabeza, aprende a ofrecerse a sí misma en Él. Y así se realiza cada vez el mejor sacrificio. O sea, nosotros mismos, ciudad de Dios, cuando en nuestra oblación celebramos el sacramento del sacrificio. Oblación es sacrificio, por si es la palabra, ¿verdad? Que es un poco singular. Entonces, vean cómo nosotros en Cristo somos ofrecidos al Padre en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. Con el pan y con el vino, nosotros también nos ofrecemos. Y por eso debemos de estar siempre muy atentos a cada momento de la Eucaristía para que la vivamos con más conciencia. Y bueno, este texto que leí de San Agustín es de la Ciudad de Dios, ¿verdad? Ahí se encuentra en este libro que escribió San Agustín. Y este texto, en el número 10, ahí se encuentra en el libro de la Ciudad de Dios. Bueno, pues hoy hemos visto estos dos elementos, ¿verdad? Lo que es el memorial, actualización del misterio de Cristo en cada Eucaristía, y lo que es la ofrenda, ¿verdad? Es decir, este momento especial de la Eucaristía, nosotros debemos de aprovecharlo. Cada misa que nosotros vamos es la oportunidad de ofrecernos a Dios junto con Cristo para la alabanza y gloria del Padre en el ámbito, ¿verdad? Y con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues hasta aquí esta lección número 12, titulada El Memorial y la Ofrenda. Y siguiente lección, que será la número 13, titulada Teología de la Plegaria Eucarística. Vamos a profundizar. Ya vimos los elementos, la estructura, y hoy hablamos especialmente de memorial y hablamos especialmente de ofrenda, pero ahora vamos a profundizar todavía más en la plegaria eucarística. Y cuando decimos que veremos la teología de la plegaria eucarística, quiere decir que vamos a ver los elementos más profundos de ese momento especial de la Eucaristía. Y después nos daremos a la tarea de ver otros tantos puntos y momentos de nuestra celebración eucarística. Bueno, pues hasta la próxima. Con el favor de Dios, aquí seguimos. Y ya saben, pueden ustedes comentar, preguntar, compartir este video, si les es útil, en sus grupos de apostolado, para algún tema de catequesis, ¿verdad? Pues lo pueden adaptar. Y también, pues los invito a que sigan poniéndose en contacto. Si alguien no ha podido ver las lecciones anteriores, pues en el canal de YouTube, aquí los puede ver. Y ahí puede consultar, no solamente incluso este curso, sino muchos otros temas que a veces, pues me han pedido que abordara. Les repito, no soy el gran especialista, pero sí con mucho gusto lo que puedo, pues se los comparto. Gracias y hasta la próxima.